Que Dios les bendiga grandemente, es para mí un privilegio, un gozo, y no voy a decir esto como un cliché, yo estoy diciendo la verdad, es un verdadero gozo poder estar aquí en esta mañana, celebrando con ustedes este quinto aniversario de esta iglesia, pero también de otras iglesias que están aquí representadas, con sus pastores, ayer conocí o me reencontré con algunos de ellos, y fue de gran bendición poder compartir algunas de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, nos ha llevado a vivir y que también hemos visto, de manera que, Pastor Félix, gracias por la invitación nuevamente, gracias a ustedes por estar aquí, por su apoyo, por sus oraciones, y por cada ocasión que me he encontrado con uno de ustedes, incluyendo esta mañana, que me ha dado un abrazo, o me ha dicho alguna palabra de, no sé si consuelo es la palabra, pero de exhortación a seguir corriendo la buena batalla, de manera que, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y les traigo un abrazo cálido, verdadero, de nuestra iglesia, del cuerpo pastoral por igual, a todos nosotros, oramos, esperamos, deseamos ver un faro de luz en Puerto Rico, que pueda iluminar, no solamente esta nación, sino naciones aledañas, y quizás esto sea el comienzo de algo mucho más grande que Dios esté haciendo en este lugar que quiera hacer. Ahora, yo quisiera, en mi introducción, simplemente decir algunas cosas que nos sirvan como para enfocarnos un poco y luego orar antes de leer el texto de la palabra. Ahora, recordemos, hermanos, que Dios tiene que trabajar en nosotros antes de trabajar a través de nosotros. Si nosotros queremos ver vidas cambiadas, nosotros tenemos que cambiar primero. Si nosotros queremos ver nuestras familias o iglesias cambiadas, queremos ver iglesias cambiadas, nuestras familias tienen que ser cambiadas primero, porque la iglesia es un conjunto de familias, básicamente. Si nosotros quisiéramos ver naciones transformadas, las iglesias bíblicas en esas naciones necesitan ser transformadas primero, porque es la iglesia de Dios la que ha sido llamada como columna y sostén de la verdad. Si no hay una iglesia que haga de columna, de sostén de la verdad, de faro de luz, las naciones van a seguir en oscuridad. Yo quisiera citar un versículo que fue dado en un contexto en particular a una nación en particular, pero que tiene detrás verdades que continúan aplicándose a nosotros hoy. Y ese es el versículo muy conocido de 2 de Crónicas 7, 14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Yo sé que nosotros no somos la nación de Israel a la que se le dio este texto, yo sé que estos no son los mismos tiempos, sin embargo, yo creo que detrás de ese texto hay verdades eternas, o verdades aplicativas a cada una de las iglesias, a cada pueblo de Dios en cualquier lugar, mientras estemos de este lado de la gloria. Y ahí como que eso revela un patrón de lo que Dios espera de nosotros antes de Él trabajar a través de nosotros. Y habiendo dicho eso, yo quisiera entonces ir un poco más allá en la introducción del texto de hoy, porque yo quiero hablarte de una iglesia liderada o guiada por el Espíritu. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo, pero esta es la era del Espíritu. El Espíritu guía las misiones, el Espíritu mora en cada uno de nosotros, y nos fue dado precisamente para que nos guiara desde el día en que la iglesia nació, en el Libro de los Hechos, hasta que Cristo regrese. Ahora, el Espíritu vino para tomar de lo suyo, tomar de lo de Cristo y glorificarlo a Él, de manera que esa es la manera como debiéramos ver esta era, esta es la era del Espíritu para la gloria de Cristo. Nosotros comenzamos a ver cómo nace esa iglesia. En el capítulo 2 del Libro de los Hechos, hay un grupo de hermanos, posiblemente galileos, que en un momento dado comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Y de repente, entonces, una vez eso ocurrió, la gente que estaba ahí estaba pensando que estaban locos, que estaban embriagados, quizás, y Pedro, liderado por el Espíritu, levantado por el Espíritu, comienza a predicar y predica su primer sermón apostólico. Y obviamente, mi interés esta mañana no es en las lenguas, en lo más mínimo, pero escucha, ¿qué pasa cuando Pedro, liderado por el Espíritu, lleno del Espíritu, predica la palabra inspirada por el Espíritu? Pedro hace alusión a lo que ya Dios había revelado a través del profeta Joel, y ahora se nos dice en 2.37 y 3.38 del Libro de los Hechos, que al oír esto, lo que Pedro predicó, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Te imaginas que yo estuviera predicando en el día de hoy a una audiencia que esté tan profundamente convencida de que hay algo que no está bien con ellos, que la próxima cosa que se va a oír, es una pregunta de parte de ustedes, hermano, ¿qué hago? Entonces, Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y reciban el don del Espíritu Santo. Lo primero que tú notas, es que cuando el Espíritu de Dios obró, no solamente levantó a Pedro para que predicara como lo hizo, un hombre que no tenía ninguna educación, sino que la gente recibió convicción de pecado, y comenzaron a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo paso? Y Pedro, en vez de diluir el mensaje o el reto, le dice, arrepiéntanse y bautícense. Pedro los llama al arrepentimiento, y tres mil nuevas almas fueron, nacieron de nuevo ese día, lo cual iba a implicar un trabajo enorme, porque yo no me imagino que tener tres mil nuevos creyentes hoy, y mañana en una iglesia que está comenzando, ¿cómo le vamos a ministrar? Y luego tú vuelves la página y llega al capítulo cuatro, y comienzas a ver a Pedro, escuchar a Pedro, capítulo tres, he hecho predicando su segundo sermón apostólico, y para el capítulo cuatro, la iglesia tiene cinco mil hombres, no contando mujeres, no contando niños, yo no sé cómo esta iglesia así va a ser, pero como el Espíritu de Dios es quien guía a la iglesia, quien cuida a la iglesia, Dios sabía cómo lo haría, de manera que esta gente que se sintió profundamente convicta o conmovida, comienza a confesar su pecado, y ahí hay un patrón, cuando cosas de esa naturaleza ocurren, hablamos de algo que tanto los reformadores como los puritanos, supieron describir como la presencia manifiesta de Dios, Dios está aquí, Dios está en las calles, Dios está en cada lugar del universo, pero la presencia manifiesta, la clave está en esa palabra, manifiesta de Dios, es otra cosa, la pregunta sería entonces, cuál es la diferencia entre una iglesia, con la presencia manifiesta de Dios, y una iglesia donde esa presencia no está, y la pregunta es necesaria, porque ambas pueden crecer, ambas pueden tener adoración, ambas pueden tener predicación, ambas pueden tener oración, ambas pueden tener grupos pequeños, pero en una se hablará de actividades acerca de Dios, y en la otra nosotros veremos vidas transformadas por Dios, la mejor evidencia de la presencia manifiesta de Dios, es precisamente vidas transformadas, de manera que los nuevos creyentes comienzan a madurar, de gloria en gloria, y comienzan a parecerse poco a poco a la imagen de Cristo, y tuve personas mansas y humildes, tal cual Cristo nos mandó a imitar o llegar a ser, tú puedes deducir la presencia manifiesta de Dios, y aún sentirla, cuando tú comienzas a ver conversiones en aumento, matrimonios comienzan a sanar, los hermanos comienzan a amarse, y a reconciliarse, y la división es dejada a un lado, la gente se vuelve generosa, y da no solamente de sus finanzas, da de su tiempo, da de sus dones, da su energía, da de sus talentos, el gozo del Señor abunda entre los hermanos, la gente comienza a disfrutar la palabra, la quiere oír, la quiere leer, la quiere estudiar, la quiere compartir, la quiere honrar, cuando nosotros comenzamos a ver eso, en la vida de una persona o de muchas, la presencia manifiesta, está delante de nuestros ojos, yo quiero que leamos ahora entonces un texto de la palabra, para que podamos ver, algunas cosas de una iglesia, con pocos recursos, nada de entrenamiento en ese momento, lo que ocurrió, que pudiera ocurrir en nuestras iglesias, en la medida en que Dios encienda, un faro de luz para toda Latinoamérica, y con eso yo quiero, invitarte a que puedas leer conmigo, y luego oramos, Hechos 2, del versículo 41 al 47 o 48, entonces, los que habían recibido su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como tres mil almas, y se dedicaban continuamente, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, y a la oración, sobrevino temor, a toda persona, y muchos prodigios y señales, que hacían por los apóstoles, todos los que habían creído, estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades, y sus bienes, y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno, día tras día, continuaban unánimes, en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos, con alegría, y sencillez de corazón, alabando a Dios, y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, cada día, el número de ellos, los que habían sido salvos, tú puedes ver, en el texto que leímos, que cuando el Espíritu guía a una iglesia, sus miembros son guiados, a la palabra, no de forma ordinaria, sino de forma prioritaria, versículo 42, se dedicaban, subraya esa palabra, dedicaban, continuamente, subraya esa palabra, a las enseñanzas, de los apóstoles, esta gente no estaba leyendo la palabra, para ser un devocional, esta gente no estaba leyendo la palabra, para simplemente repetirla, como a veces hacemos, verdad, con nuestros hijos, o en un momento, donde alguien está en dificultad, no, esta gente estaba haciendo, un compromiso, y estaban desarrollando, una devoción, con la revelación de Dios, hermanos, Dios escribió un libro, para ti, te lo dedicó, cuando nosotros viajamos, la gente viene, y me trae libros, que he escrito, para que se lo dediquen, hermanos, Dios escribió, este libro, no el pastor Núñez, este libro, y te lo dedicó, a ti, y esa gente, estaba continuamente, dedicados, a la enseñanza, de la palabra, y esa, en ese momento, la enseñanza, no la impartió, personas, sin conocimiento, sino que los mismos apóstoles, dirigidos por el espíritu, estaban haciendo, la enseñanza, la salud espiritual, y la madurez, de una persona, o de una iglesia, está directamente, relacionada, a la cantidad, y a la calidad, de la exposición, de esa persona, o de esa iglesia, a la palabra de Dios, si tú me preguntas, como yo sé eso, mi respuesta, viene, de los labios de Cristo, cuando Cristo, estaba en el aposento alto, en las últimas horas, de su vida, y yo creo, que si tú, tuvieras a Dios, entre nosotros, y él te invita, a una habitación, a conversar, y te dice, tengo algunas cosas, que decirte, porque me quedan, menos de doce horas de vida, o doce horas de vida, yo creo, que todos nosotros, estaríamos, como ávidos, de oír, y escuchar, y entender, cada palabra, que salga de su boca, sobre todo, si él te dice, ahora escuchen, yo voy a hablar, con mi padre, y tú oye, a Dios Hijo, hablando con Dios Padre, eso fue extraordinario, una conversación, intertrinitaria, y tú estás ahí, oyendo, cómo es que la Trinidad, ora, de hijo a padre, y Cristo le dice, a su padre, santificalos, en tu verdad, tu palabra, es verdad, no hay santificación, no hay santificación, ni proceso, de madurez posible, separado, de la palabra, el grado, de santificación, de una persona, es directamente, proporcional, al tiempo que pasa, en su palabra, padre, santificalos, en tu verdad, no hay otra manera, tú lo vas a santificar, por medio del Espíritu, yo sé, pero, a través de la palabra, santificalos, en tu verdad, tu palabra, es verdad, en el desierto, Dios le dio el maná, al pueblo judío, apuntando, a otro maná, que vendría después, Cristo viene, y dice, yo soy, el maná, que ustedes comieron, en el desierto, pero cuando Cristo partió, continuó, por medio del Espíritu, terminando, la revelación, de su palabra, y nos dejó, su palabra, como el maná, de nuestras almas, hermanos, es el Espíritu, que guía a la iglesia, es el mismo Espíritu, que crea, hambre, por su palabra, nadie se levanta, un día, y dice, uff, que deseo, tengo, de leer la palabra, y si salió de ti, simplemente, va a durar muy poco, yo recuerdo, por todo un año, decirle a Dios, en oración, dame hambre, por tu palabra, y recuerdo, otro año, diferente, decirle, dame hambre, por la persona, de Cristo, porque nosotros, no podemos producir, esas cosas, ese es el mismo Espíritu, no solamente, que te da hambre, pero es el Espíritu, que después, que te da hambre, ilumina, tu mente, para que puedas, entender lo que lees, pero es el mismo Espíritu, que te lleva, a obedecer, la palabra, y esta gente, en la iglesia primitiva, por lo menos, al inicio, estaban, devotos, eran devotos, continuamente, a lo que se les estaba, enseñando, de la palabra, hermanos, Dios guía, su iglesia, por medio del Espíritu, pero el Espíritu, la guía, por medio de su palabra, y me deciré, eso otra vez, Dios guía, su iglesia, por medio del Espíritu, pero su Espíritu, guía la iglesia, por medio de su palabra, en segundo lugar, nota, como el Espíritu, que descendió, en Pentecostés, guió, a los hermanos, a la comunión, de los santos, escucha, en el versículo 44, todos los que habían creído, estaban juntos, día tras día, en el versículo 46, continuaban, unánimes, en el templo, esta gente, no estaba, simplemente, juntándose, para tener, coinonía, lo cual es bueno, y necesario, no, esta gente, estaban juntos, y cuando se juntaban, estaban, unánimes, en el templo, disfrutando, de la comunión, tener comunión, con los hermanos, implica, tener una unidad, de corazón, o dicho de otra manera, tener ausencia, de división, implica, tener cuidado, el uno, por el otro, implica, tener en cuenta, las necesidades, de los otros, como leímos, en el texto, tener un deseo, genuino, de estar con tu hermano, porque tienen intereses comunes, porque tú le amas, porque él te ama, porque ellos, te importan, y tú le importas a ellos, es una iglesia, unida, alrededor de una causa, y esa causa, es la causa, de Cristo, esa iglesia, es unida, por el espíritu, y ahora, nosotros podemos tener, un mismo señor, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma meta, podemos tener valores, intereses comunes, una misma perspectiva, eterna, de la vida, y una misma esperanza, esa iglesia, guiada por el espíritu, de Dios, es llevada, una identificación, del uno, con el otro, de tal manera, que como la palabra, nos instruye, cuando uno llora, el otro llora, cuando uno se goza, el otro se goza, cuando uno es promovido, no lo celamos, lo celebramos, cuando uno es promovido, no lo envidiamos, no lo celebramos, porque tenemos, identificación, el uno, con el otro, escucha como, Lucas, lo describe, en el libro, los hechos 2, 44 y 45, todo lo que habían creído, estaban juntos, escucha ahora, y tenían, todas las cosas, en común, vendían sus propiedades, y sus bienes, y los compartían, con todos, según la necesidad, de cada uno, esto no es el, el comunismo, marxismo, del cual hemos oído, en ocasiones, no, no, esto es una obra del espíritu, que llevó a una iglesia, carente, en necesidad, bajo persecución, a compenetrarse, de tal manera, que ellos decidieron, atender las necesidades, del que menos tenían, a depender el uno, del otro, hasta el punto, de vender, sus pertenencias, hermanos, el ser desprendido, es una consecuencia, primero, de ser redimido, y luego, de haber considerado, de todo lo que Cristo, se desprendió, cuando vino, y dejó su gloria, a un lado, su posición de gloria, como renunció, a todos sus derechos, y prorrogativas, y como se dio, se dio, de sí mismo, no solamente, les dio un mensaje, les dio su vida, y de esa misma manera, cuando Pablo le escribe, a los tesalincenses, y se le dice, cuando yo vine a ustedes, no solamente, le dimos, un mensaje, nosotros, les dimos, nuestra propia vida, y escucha lo que dice, porque llegasteis, a ser, muy amados, la razón, por la que le dimos, nuestras vidas, y el mensaje, no era porque, lo consideramos, una responsabilidad, simplemente, no, es porque llegasteis, a ser, muy amados, y eso no puede, ocurrir, a menos que, el Espíritu de Dios, nos llene, de él, no es por accidente, que el Señor, diseño, la vida cristiana, como una comunidad, o una ciudad espiritual, como leímos ahí, en la, en la visión, verdad, de la iglesia, una comunidad, donde nosotros, podamos hacer, vida comunitaria, una iglesia, no es un sermón, no es un mensaje, en una pantalla, es una comunidad, que comienza, a experimentar, el favor de Dios, la fidelidad de Dios, la presencia, de Dios, esa gente, estaba unánime, dice, el texto que leímos, eso no es una palabra común, porque, estar unánime, es como que, no hay una sola persona, que difiera, de lo que estaba ocurriendo, o estaba, o se estaba haciendo, esa fue la calidad, de la hermandad, de esta iglesia, en un momento dado, pero, tú lees a Pablo, que le escriba, a los filipenses, en uno veintisiete, y los llama a ello, a luchar, de una manera, unánime, en esa, en ese simple verso, de uno veintisiete, de los filipenses, hay dos, palabras claves, una es, luchar, de una manera, unánime, entonces, luchar, es una, es una palabra, en el original, que implica, contender juntos, contender, hombro con hombro, mano a mano, del lado del otro, como se contiende, en juegos atléticos, para, que el equipo, pueda ganar, y Pablo sabe, que, un pueblo, dividido, expresa, fácil, del enemigo, y por consiguiente, nos llama, a luchar, unánime, por la causa, de Cristo, y Pablo, aprendió, lo que Cristo, oró, en el aposento alto, en sus últimas horas, cuando, Dios hijo, le hablaba a Dios padre, cuando le decía, padre, que ellos, todos, sean, uno, como tú y yo, somos uno, mano, nuestro enemigo, no es la iglesia, que está al lado, al doblarlo de la esquina, donde también, se está predicando, la palabra, no, la iglesia, tu hermano, no es el, tu enemigo, no es el hermano, que, que a veces, está visitando tu iglesia, tu enemigo, no es el hermano, de tu propia iglesia, tu enemigo, no es el, no es el hermano, de otra iglesia, una iglesia verdadera, que piensa diferente, a ti, no, tú tienes, y yo tengo, un archienemigo, cuyo nombre es Satanás, que es, que anda buscando, a quien devorar, tú has considerado, con cuidado, la, las palabras, de ese texto, que Satanás, es un, león, rugiente, trata de imaginártelo, que anda buscando, alguien, a quien devorar, y ese puede ser, tú hoy, yo mañana, y Satanás, muchas veces, se logra, de alguna manera, que no sabemos, llenar nuestra cabeza, de ideas, y pensamientos, en contra de mi hermano, que de repente, hace, me hace olvidar, que es mi hermano, comprado a precio de sangre, cuando te considera, leí en el día de ayer, algo que decía, cuando te es difícil, cuando se te dificulta, perdonar, a alguien, recuerda, el precio que se pagó, para perdonarte a ti, cuando te sea difícil, perdonar a alguien, simplemente, recuerda, el precio que se pagó, para que tú y yo, llegáramos a ser perdonados, hermano, no le des el lugar, a Satanás, él no se lo merece, ese no es un lugar, que debe estar ocupado, por él, ese es un lugar, para Cristo reinar, tu mente, tu corazón, nuestro enemigo, nos quiere distraído, Dios nos quiere, enfocado en la cruz, en lo que allí pasó, lo que eso representa, donde allí, nos juntamos todos, del mismo, de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes nacionalidades, diferentes lugares, nuestro enemigo, nos quiere involucrados, en asuntos terrenales, ocupados, en asuntos terrenales, de manera, que las cosas eternas, pierdan brillo, tengan menos tamaño, menos atractivo, para nosotros, nuestro enemigo, quiere sacarle partido, a nuestras tendencias, egoístas, todas las tenemos, de alguna manera, en algún tiempo, en algún lugar, pero luchar, unánime, es como Pablo, nos llama, los filipenses, a hacerlo, versus luchar, dividido, es como, pelear, con una mano atada, la unidad, no simplemente, ocurre, sino que, tiene que ser, trabajada, y cultivada, cuando Pablo, le escribe a los Efesios, le dice que, que ellos puedan, mantener, la unidad, del espíritu, tú, es que el espíritu, que hace esto, puedan mantener, la unidad, del espíritu, pero le dice, soportandos, y perdonandos, unos a otros, pastor, que usted no conoce, la persona, que va a mi iglesia, con la que yo, tengo problemas, si, por eso que Pablo, tiene esa palabra, y soportando, y luego me dice, y perdonando, primero lo soporta, y después lo perdona, escucha lo que, de nuevo, lo que dice el versículo 46, del texto de hoy, día tras día, continuaban, unánimes, en el templo, y partiendo el pan, en los hogares, comían juntos, pero oye, que más, comían juntos, con alegría, y sencillez, de corazón, yo no estoy seguro, lo que esa frase, sencillez de corazón, significa, aún consultando, varias fuentes, del lenguaje original, todavía no me queda claro, pero yo me imagino, que sencillez de corazón, implica, personas humildes, mansas, que no, eran de tropiezo, para otros, que no tenían barreras, para que otros, no pudieran acercarse, personas, no presumidas, que no estaban confiando, en sus títulos, ni sus posiciones, ni sus, ni sus lugares privilegiados, que quizás, por alguna razón, Dios lo había llevado hasta allí, yo no me imagino, que se consideran, merecedores de privilegios, como personas sencillas, si son, si eran sencillas de corazón, yo me imagino, que esa gente, no pensaba mucho, en sus méritos, es más, no creían, que tenían ningún mérito, en tercer lugar, una iglesia, guiada por el espíritu, lleva a los hermanos, con frecuencia, al partimiento del pan, como vemos, en el versículo 42, cuando nosotros, unimos a la cena del Señor, no es simplemente, algo, para llenar un requisito, no, nosotros estamos simbolizando, algo que ya ocurrió, estamos simbolizando, la muerte de Cristo, su sangre derramada, el Señor nos reúne, al pie de la cruz, en arrepentimiento, y nos reúne, alrededor de la tumba vacía, para esperanza, y la cena del Señor, nos recuerda, tanto la cruz, como la tumba, de manera que, esas cosas, nos sirvan, para renovar, nuestra fe, nuestro entusiasmo, nuestra apreciación, nuestra valorización, de lo que en la cruz, ocurrió, y lo que la tumba, significa, y en esa comunión, en esa santa cena, que nosotros, podamos experimentar, intimidad, con Dios, que no sea simplemente, un evento, sino algo, que nos lleva, a adorar a Dios, en intimidad, por lo que estamos, celebrando, esa noche, o ese día, cada vez que nos reunimos, en cuarto lugar, una iglesia, guiada por el Espíritu, lleva a sus miembros, a la oración, escucha lo que dice, el versículo 42, que estaban, reunidos, en oración, el Espíritu, nos lleva, a la oración, porque la oración, es el medio, a través del cual Dios, nos lleva, a ponernos, de acuerdo, con Él, hermanos, la oración, no es un ejercicio, para cambiarle, la voluntad a Dios, la oración, no es un ejercicio, para, tumbarle el pulso, a Dios, porque nadie, lo ha hecho, ni lo va a lograr, la oración, es un ejercicio, para entrar, en los propósitos, de Dios, Jesús, va a Getsemaní, se arrodilla, le expresa, su deseo, si es posible, que pase de mí, esta copa, y luego, entró, en sus propósitos, pero, que no se haga, mi voluntad, sino la tuya, ese es el propósito, de la oración, la oración, me conecta con Dios, para entrar, en su propósito, para ser capacitado, empoderado, fortalecido, convencido, a través del Espíritu, de Dios, de que yo puedo, entrar en sus propósitos, y vivir ese propósito, para su gloria, es el vehículo, a través del cual, Dios, cultiva una relación, con él, muchas veces, nosotros, nos, nos decepcionamos, con la oración, porque oramos, y no vemos los resultados, pero Santiago, nos dice, cuál es el problema, cuando Santiago, nos dice, sabes que, no tenéis, porque no pedís, bueno, pero yo, yo estoy pidiendo, Santiago, sí, pero pedís, con malas intenciones, porque Dios, no está llamando, a pedir, buscar, y se os dará, tocar, y se os abrirá, pero nota, que Cristo no dice, pedir, y se te va a dar, lo que tú pidas, no, que se te va a dar, se te va a dar, algo mejor, que lo que estás pidiendo, si pudieras, si pudieras ver, y entender, como Dios piensa, y entiende, tus oraciones, y las mías, siempre recibirán, una respuesta, mejor, que la oración, que yo hice, y eso es, y eso es, estimulante, para mí, que yo voy a orar, de una manera, con la garantía, de que cuando Dios, responda, lo que Él me dé, que yo no sé qué es, será mejor, que lo que yo estoy pidiendo, porque la oración, fue diseñada, para cultivar, mi vida de fe, en el Dios, que yo conozco, por medio de su palabra, la oración, busca, escudriñar, el corazón, de Dios, para entrar, en sus propósitos, y experimentar, su poder, si eso es verdad, el mensaje, que viene de arriba, siempre será, más importante, que el que sube, de aquí abajo, el mensaje, que viene de arriba, como una idea, como un pensamiento, como un impulso, a través de una, de un versículo, quizá que Dios me recuerda, de cualquier otra manera, siempre será, más importante, que el mensaje, que sube, desde nosotros, la oración, es parte, de la columna, vertebral, de la vida, cristiana, ya sea, de una persona, o de una iglesia, decía alguien, yo creo que fue, Ian Bounds, que escribió, mucho, acerca de la oración, la oración, mueve la mano, que mueve el mundo, esa es la verdad, la mano, que mueve el mundo, es Dios, la oración, mueve a Dios, no porque Dios, se va a mover, en la dirección, de mis propósitos, o de mi voluntad, sino porque Dios, ha decidido, en su soberanía, frecuentemente, no obrar, hasta que hayamos, orado, y esa es la razón, por la que Cristo, le dijo a los discípulos, que no salieran de Jerusalén, y que permanecieran, orando, hasta que llegara, el espíritu, el espíritu, llegó, cuando ellos, estaban reunidos, 120 de ellos, orando, en un aposento alto, no antes, después de orar, y nosotros, pudiéramos verlo, otra vez, pero la iglesia, necesita, sus prioridades, en orden, y la oración, es el vehículo, a través del cual Dios, organiza, nuestras prioridades, la oración, nos ayuda, cuando ya todo, ha fracasado, pero nosotros, no debiéramos esperar, a que todo fracase, para orar, lamentablemente, como nosotros, frecuentemente, decidimos, orar primero, y luego orar, y cuando todo falla, entonces, bueno, yo sé, tendré que orar, ahora, debímos haberlo hecho antes, porque Dios, no es la última persona, a la que acudimos, debiera ser la primera persona, a la que acudimos, porque no vamos, a economizar, muchos dolores, de cabeza, la pregunta sería, porque no vemos, más oración, en las iglesias de hoy, porque no vemos, más oración, en las iglesias de hoy, al final del año pasado, iniciamos un movimiento, en las iglesias de tres o cuatro meses, no iba a ser todo el año, simplemente tres o cuatro meses, de oración extraordinaria, y en un momento dado, yo estaba de viaje, lamentablemente, me lo perdí, no pude participar, pero, uno de los pastores, lo hablamos, y él organizó, un tiempo de vigilia, donde iban a comenzar a orar, a las nueve de la noche, hasta las seis de la mañana, el otro día, y pensamos, bueno, si vienen diez personas, estaríamos contentos, si vienen quince, mucho más, y veinte, sería un éxito, recientas personas, ya aparecieron, de nueve de la noche, a cinco de la mañana, a cinco y media de la mañana, y nadie predicó, lo único que hizo fue, se oró, se oró, se leyó la Biblia, y se cantó, más nada, algunas personas, que yo conozco, muy personalmente, que están avanzando en edad, yo dije, fulano, ese se duerme, a las diez de la noche, a las seis de la mañana, estaba despierto, fue de los últimos, que se fue, él y su esposa, porque es que no vemos, más oración, bueno, la oración es débil, donde la pasión es débil, si no hay pasión por Dios, no habrá pasión, por conversar con él, si te enamoraste, alguna vez en el pasado, estás enamorado hoy, o sigues enamorado hoy, tú tienes deseo, de hablar con esa persona, el espíritu, me lleva a la palabra, para conocer al Dios, de la palabra, pero el espíritu, es quien me lleva a orar, para confiar, que después que lloré, algo va a pasar, la vida de oración, de una iglesia, o de una persona, es un buen barómetro, de su salud espiritual, en esos, en Hechos 6, 18, Pablo nos llama, a orar en el espíritu, y eso no es nada místico, a orar en el espíritu, es tan práctico, como cualquier otra cosa, Pablo nos dice, en Romanos 8, 14, que todos los que son hijos de Dios, son guiados por el espíritu, y sin embargo, nosotros no oímos una voz, continuamente hablándonos, pero Pablo dice, todos los hijos de Dios, son guiados por el espíritu, de manera que, cuando vamos a orar, nosotros debiéramos orar, de una manera reflexiva, acerca de los propósitos de Dios, y de aquellas cosas, que Dios quisiera, que ocurrieran, en mi vida, cuando yo estoy lidiando, o con tu hijo, o con tu esposa, o con tu esposo, o con los miembros de la iglesia, Dios está haciendo cosas, y quiere que, cosas ocurran en mí, en medio de lo que yo estoy, atravesando, de manera que yo quiero saber, Dios, que tú estás haciendo, en este momento, de hecho, yo me estoy preguntando, que tú estás haciendo, en este grupo, o en Puerto Rico, porque yo no quiero venir, a una invitación, y solamente tener, una dimensión horizontal, de lo que está pasando, yo quiero saber, que Dios está haciendo, yo no voy a oír su voz, no lo creo, pero de alguna manera, él abrirá mis ojos, y me dejará ver, en algún momento, en quinto lugar, una iglesia guiada, por el Espíritu, y llevada a relacionarnos, con Dios, de una manera, reverente, escucha, como lo dice, el texto que leímos, versículo 43, sobrevino temor, a toda persona, y muchos prodigios, y señales, eran hechas, por los apóstoles, pero, la parte que me interesa, es esa, sobrevino, temor, a toda persona, yo no creo, que eso es un temor, como el temor, de la carne, yo creo, que ese temor, a lo que se refiere, el texto es, que había un sentido, de, oh, viste, oíste, supiste, porque Dios, estaba obrando, había un sentido, de reverencia, a la presencia, de ese Dios, hermanos, cada vez, que una iglesia, trivializa a Dios, normaliza el pecado, cada vez, que una iglesia, trivializa a Dios, normaliza, el pecado, nosotros, no podemos olvidar, que no hay, nada ordinario, en la persona de Dios, o la persona de Cristo, nada, absolutamente nada, de hecho, uno de nuestros valores, no negociables, en la iglesia, es este, siempre mantener, la diferencia, entre lo ordinario, del hombre, y lo extraordinario, de Dios, cuando nosotros, estamos orando, hermanos, estamos conversando, con una persona, que es completamente, diferente, a la criatura, y a la creación, que es único, en su clase, que no tiene, no tiene comparación, no es como me dicen, algunos de mis pacientes, cuando, cuando yo le digo, puedo orar por ti, si será bueno, que hable con el hombre, de allá arriba, no, no es el hombre, de allá arriba, pastor, o algunos, uno de los pacientes, más, más, en la, en la tradición, católico romana, verdad, si usted puede hacer, una oración, cita, a mi Diosito, oye hermano, yo puedo orar por ti, pero él no es Diosito, ni es una oración, cita, es una conversación, es sagrado, lo que tú me estás pidiendo, que haga, porque le voy a orar, a un Dios, que también es sagrado, para que haga cosas, en ti, o para que me dé sabiduría, como médico, para tratarte a ti, relacionarte con Dios, es relacionarte, con alguien, que ha hecho cosas, por ti, que jamás, tú podrías hacer, pero que jamás, hubiese pensado hacer, ninguno de nosotros, jamás hubiese pensado, en la cruz, como la metodología, de ofrecer a alguien, ahí, para el perdón, de los pecados, y mucho menos, ofrecer a Dios, encarnados, esta mañana, yo fui profundamente, ministrado, mientras, cantamos, mis lágrimas, no dejaban de, de brotar, le daba gracia a Dios, justamente, porque yo no quiero, cantar simplemente, yo quiero, intimar con Dios, yo quiero, yo quiero sentir, cuando estamos hablando, que la bondad de Dios, me rodea, completamente, pensar, de qué manera, me ha rodeado, me ha ministrado, me ha protegido, me ha provisto, me ha dado, me ha evitado, cuando cantamos, de la fidelidad de Dios, yo podía, recordar, de qué manera, Dios me ha sido, fiel, no simplemente, en la letra de una canción, en mi vida, en hechos reales, y esa iglesia, y esa iglesia, en sexto lugar, guiada por el Espíritu, es caracterizada, por un Espíritu, de alabanza, a nuestro Dios, como dice, el versículo, cuarenta y siete, que todos estaban, juntos, alabando a Dios, y alabar a Dios, no es necesariamente, verdad, como nosotros, no lo imaginamos, todo el tiempo, brincando, y aleluya, y gloria a Dios, lo cual, tendrá su lugar, y su momento, pero hay, hay algo, en tu interior, que continuamente, te recuerda, que huele a Dios, de cómo Él, camina contigo, habla contigo, te guía de la mano, te lleva, te evita, te avanza, te impide, y tú continuamente, tienes un sentido de gozo, en tu interior, porque tú reconoces, quién está detrás, de tu vida, y sobre tu vida, ese sentido, de satisfacción, es el resultado, de confiar, en Dios, en las peores circunstancias, de confiar en Dios, en las peores circunstancias, Él es el resultado, de creer sus promesas, cuando tú no ves la luz, al final del túnel, tú no tienes que ver la luz, para creer, Dios te dio, su promesa, y su promesa, es tan válida, o mejor, que la realidad, que tú y yo vemos, sus promesas, son una garantía, de que Él lo, hará, en Dios, esperaré, escrito, el salmista, número siete, cuando la presencia manifiesta, de Dios, se hace presente, frecuentemente, Dios hace soplar, el viento, a favor de la iglesia, hasta el punto, que la iglesia, encuentra gracia, muchas veces, no siempre, aún con el inconverso, donde, donde, donde yo leo eso, en el texto, ahí está en el texto, la iglesia, halló favor, con todo el pueblo, eventualmente, la iglesia fue perseguida, pero en el momento, que estaba naciendo, en el momento, que estaba, expandiéndose, el texto, que leímos, dice, que la iglesia, encontró favor, con todo, el pueblo, y hermanos, algunos de nosotros, quizá podemos testificar, de que manera, Dios te ha dado gracia, con el inconverso, tú recuerdas, la historia de Daniel, que le servía, a un Dios inconverso, cuando este Dios, cuando este rey, lo llevaron a firmar, un edicto, para que él, para que todo aquel, que no se postrara, frente a la estatua, tuviera que morir, y entonces, Daniel no lo hizo, lo tiraron al foso, con los leones, tú te acuerdas, lo que pasó, con un rey inconverso, que esa noche, estaba tan triste, que le dijo, no me traigan, no me traigan entretenimiento, y no quiero nada, de bebida, y al otro día, cuando salió el sol, salió corriendo, y fue al pozo, y le dijo, Daniel, el Dios, a quien tú sirves, te ha librado, de la boca de los leones, el rey inconverso, estaba atribulado, porque un hijo de Dios, a quien él reconoce, que tenía un rey, con Dios, a quien él le servía, y va triste, y le dice, tú sobreviviste, Daniel, y lo próximo es, que el rey firma, otro edicto, para que todo el mundo, honre, y alabe, al Dios de, Daniel, porque cuando caminas, con Dios, cuando complace a Dios, con cierta frecuencia, Dios hace, Dios hace, que tú encuentres gracia, aún con el inconverso, el resultado, entonces, de todo eso, como punto número ocho, ya llevándonos, al final, es que cuando el Espíritu, guía a una iglesia, esa iglesia, comienza a experimentar, nuevas conversiones, con cierta regularidad, versículo cuarenta y siete, segunda parte, y el Señor, añadía, cada día, al número de ellos, los que iban, siendo, salvos, esta iglesia, creció, sin nada, de mercadología, sin nada, de alardos, sin nada, de, nada, de soplar gente, y tumbar gente, esta iglesia, creció, tampoco creció, con un evangelio barato, no, 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 lo aprendieron de Cristo, quien le dijo, ah, tú quieres seguirme, ah, toma tu cruz, todos los días, y sígueme, si quieres seguirme, no puedes amar a nadie, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hijo, ni a tu hija, ni a nadie, ni ninguna otra persona, más que a mí, y si no, no eres digno de seguirme, no, ningún evangelio barato, como consecuencia de eso, el Señor, añadía, cada día, el número de ellos, lo que iban siendo, salvos, Dios traía la, convicción, tres mil almas, cinco mil hombres, cinco mil hombres, la agrega a las mujeres, la agrega a los niños, son como diez mil personas, en poco tiempo, de hecho, la iglesia comenzó a crecer tanto, que Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, dejó de contar números, escucha como lo siguió entonces, Hechos 6, 7, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos, se multiplicaba, en gran manera, en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes, obedecían a la fe, ahora hay sacerdotes judíos, convirtiéndose al cristianismo, pero nota como Lucas dice, la palabra de Dios crecía, porque es la palabra, crecía en influencia, crecía en el trabajo que estaba haciendo, una iglesia, guiada por el Espíritu, se involucra, en la obra evangelística, porque tiene una pasión, por el perdido, nosotros sabemos, que desde el principio, Dios ha tenido, un interés en el perdido, y lo que es importante para Dios, debe ser importante, para su iglesia, y cuando nosotros, sopesamos, meditamos, aquilatamos, lo que Dios ha hecho, por ti y por mí, si lo pudiéramos, verdaderamente valorar, diríamos como el apóstol Pablo, es que el amor de Cristo, nos constriñe, y esa palabra en el original, tiene mucho que ver, con alguien que ha sido, pegado contra la espada, y la pared, y Pablo está diciendo, el amor de Cristo, es tan extraordinariamente, poderoso en mi vida, que no me ha dejado, sin ninguna otra opción, que no sea, hacer lo que hago, predicar el evangelio, como si Dios, rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios, pero no es la, no es la, el temor a las consecuencias, lo que lleva a Pablo, a ser obediente, y predicar la palabra, no, 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 es el amor de Cristo, el motor, de la obra de Pablo, empoderado por el Espíritu, para la gloria de Cristo, el amor de Cristo, me constriña, hermanos, la salvación, es del Señor, de principio a fin, nosotros somos, meros instrumentos, él iba añadiendo, a la iglesia, aquellos, a quienes él iba a salvar, de manera que, Dios hace la invitación, luego que hace la invitación, llena el lugar, y luego, habla por medio del Espíritu, y a través de su palabra, para producir convicción, de pecado, y salvación, él abre los, los que llegan a un lugar, a una iglesia, con los ojos cerrados, Dios le abre los ojos, y de repente, eureka, eureka, yo lo puedo ver, lo he encontrado, el Señor, es quien rompe las cadenas, de aquellos que, que han estado atados, como prisioneros, del pecado, él es quien da, luz, a aquellos que han estado, en oscuridad, él adopta, como hijos, a aquellos, que eran rebeldes, como tú, y como yo, y él da vida eterna, a aquellos que, estaban muertos, en delitos, y pecado, hermanos, tú no quisieras ver, verte como instrumento de Dios, de manera singular, tú no quisieras ver, que la iglesia, en la que tú estás, en la que tú perteneces, es un instrumento de Dios, donde la presencia, manifiesta, de Dios, es sentida, donde la gente, canta, pero más que canta, adora, cantando, y experimenta intimidad, con Dios, y siente su presencia, y es capaz de llorar, y siente como Dios, le ministró, no quisieras ser parte, de una iglesia, donde, donde tú veas, tu propio matrimonio, mejorarse, fortalecerse, sanarse, y ver otros matrimonios, en el mismo lugar, no quisieras ser, parte de una iglesia, que cuando tú, escuchas, o ves persona, bautizarse, tú oyes testimonios, extraordinarios, de donde la gente, estaba, haciendo cosas, muy oscuras, y ahora han venido, a la luz, tú no quisieras ser, parte de una iglesia, donde la gente, quiere orar, y recibe respuesta, a la oración, donde la gente, tiene hambre, por la palabra, quiere orar, la palabra, quiere predicar, la palabra, quiere enseñar, la palabra, escudriñar, la palabra, quiere que, que se vuelva, que su sangre, se vuelva, biblina, yo no sé tú hermanos, pero eso es mi deseo, todos los días, y de manera creciente, y quiero invitarte, como iglesia, o iglesias, hay varias iglesias, aquí representadas, hermanos, a caminar en intimidad, con Dios, ir a la iglesia, y caminar con Dios, no es lo mismo, hacer un devocional, y tener intimidad con Dios, no es lo mismo, la mejor, evidencia, para ti mismo, de que Dios, su presencia manifiesta, está, obrando en ti, es tu propio crecimiento, tu madurez, en la medida, en que tú y yo, comenzamos a parecernos a Cristo, y nos vamos volviendo, más mansos, humildes, menos condenadores, mejores perdonadores, mejores amantes, de otros, en la medida, en que tú y yo, queremos servir, mejor al otro, en la medida, en que tú y yo, queremos más de su palabra, y más de él, en esa misma medida, te puedes decir, la presencia manifiesta, de Dios, está conmigo, ayer compartíamos, con varios de los pastores, decíamos, Estados Unidos, tiene un fenómeno, que ha sido llamado, el gran abandono, de la iglesia, y se estima, hoy en día, que 40 millones de personas, estaban en las iglesias, evangélicas, hace 25 años, y hoy no están, 40 millones, de personas, eso es más de un millón, por año, a la matemática, y te dan, muchos miles de personas, por día, pero sabes que, le compartí con estos pastores, antes de una iglesia, tener una hemorragia, de personas, antes de ese grupo, de personas salir, grupos de personas, no estoy hablando, que salga uno, dos o tres, Dios se ha ido primero, porque no hay manera, que la presencia manifiesta, de Dios, esté en un lugar, y él no atraiga, a las personas, hacia él, no hay forma, y la mejor manera, de, garantizar, humanamente hablando, verdad, que Dios se quede, con nosotros, es que nuestras vidas, estén rendidas a él, a sus propósitos, lo que él quiera, cuando quiera, como quiera, donde quiera, y de esa manera, entonces Dios, obrar, en nosotros, y a través de nosotros, quiero Dios, usarlos a todos, ustedes, y quiero decirte hermano, cada cosa, que yo, te dije hoy, yo me la he dicho, aún hoy, y me la predico hoy, quizá me la predique mañana, lo que tú necesites, yo necesito, no hay nada, que tú necesites, y que tú necesites, oír, que yo no necesite, más de una vez, porque el que yo, lo predique hoy, no garantiza, el que yo lo obedezca mañana, a menos que, yo permanezca, caminando con Dios, Padre, gracias, por la oportunidad, de compartir tu palabra, en un tiempo especial, de esta iglesia, y de otras iglesias, que se han reunido, que están aquí, que están años tempranos, permite que ellos puedan, ser visitados, por ti poderosamente, para tu gloria, para tu honor, Señor, que ciertamente, ellos puedan testimonio, de que la bondad de Dios, ha estado con ellos, que ellos puedan ver, cómo tú vas delante, todo el tiempo, preparando el camino, y cómo eres tú, quien nos invita, a, a caminar, en obras, que tú preparas, de antemano, para que podamos, caminar en ellas, gracias, gracias por, la invitación a esta iglesia, en la persona del Pastor Félix, y gracias por cada uno, de los pastores, que está apoyando, esta actividad, gracias por, a Jonathan y Sara, que nos han ministrado, en el día de hoy, bendice sus vidas, de manera personal, sus familias, pero también, sus ministerios, siempre, para la gloria, de tu Hijo Jesús, en quien hemos, orado y predicado, Amén. Amén.